¿Cómo está esa galleta que te hizo Bella? Es mía. ¿Te gusta? Sí. ¿Está rica? ¿Cómo está? Ya así es mi amiguita de Vivete Verde, Panamá. Y ahora abrió una nueva tienda que se llama Bio Tea House. Y los productos están increíbles. Y se los voy a mostrar todo. Miren la presentación. Y cada bolsita tiene las indicaciones para prepararlo. Estas son infusiones. Y miren estos blends de té. Y esta presentación de los blends me mató. Miren qué belleza. Hacen unos realos ideales. Y si son amantes del té como yo, miren qué belleza. Increíble. Increíble. La felicito. Esta idea está genial. Miren esta ñapita. Son unos chocolates para degustar con el té. Y miren la tacita que me vino con todos los tés. Mira, tienes la medida. Lo agregas aquí en la mallita a la temperatura que te indican. Lo tapas y esperas el momento para disfrutar tu té. Esto está realmente hermoso. Les voy a compartir los dos Instagrams de ella. El de Vivete Verde Panamá. Y el de Beauty House. Y si estás en Panamá, no dudes en pedirte a ustedes si eres amante. Bueno, ustedes saben que yo soy pizza lover y miren esto. Wow. Todos los días. Está buena, Fede. Hola. ¿Te vas con Bella para Maracaibo? ¿Nos vamos? Vámonos. Dile, chao, mami. Chao, mami. Chao, mi vida. Me voy con Bella. Buenos días. Y esto es lo que desayuno hoy. Estas son las tostadas de pan Ezequiel que las hago en la waflera. Y parecen unas tostadas francesas con la misma mezcla. Y unas manzanitas salteadas con aceite de coco. El topping de manzana delicioso. Salteo los cuadritos de manzana en un poquito de aceite de coco. Cuando están doraditas les echo un poquito de agua para que ablanden un poquito más. Y luego les echo canela y sirope. Y si, esto está demasiado bueno. Con esto, por supuesto. Un tip que les voy a dar. Si usan pan Ezequiel, tienen que dejarlo remojar bastante en la mezcla para que absorba. Ya de regreso en Maracaibo. Ayer dejé a mi pichurro Benjamín en Panamá y a Jessica y a Federico. La pasé increíble. Ya me tocó llegar a la realidad, a Maracaibo. Entonces me merezco un desayuno reconfortable. Gracias. 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 Gracias.